La prisión de Kansas City Ya quedaste en la historia 10 de abril del 2003 Se fue pa' eterna memoria El Don Paco Quillo Castro En los mezcales te llora Telefono celular Saliste muy batalloso Eres bueno, eres malo Cuando se hacen los negocios A unos les brindas riqueza Otros van al calabozo Dicen que un paro cardiaco Reportes americanos Hay dudas en su compadre Arturo su fiel hermano Al recibir la noticia La vida le destrozaron Música 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 Salí igualito a su padre Parrandero enamorado Con su conjunto norteño Cuantas veces lo alegraron Ya se les fue aquel alegre No volverán No volverán a mirarlo Música A los hombres se les llora Cuando hay recuerdos muy grandes Y con esto mil de prosa Porque quiero recordarte Aunque te encuentres ausente Jamás podrán olvidarte Jamás podrán olvidarte Música Música Pueblo de valle escondido Música Lugar que lo vio nacer En diferentes estados Ha crecido su poder Y a la cuna de la mafia Le ha sabido agradecer Música Música Cayo en una ocasión En la prisión En la prisión de Miami Pero se volvió fantasma Y a la cuna regresó Le agradece a su compadre La ayuda que le brindó Música 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 Cerquita de Culiacán Ha logrado cosechar Sesenta hectáreas de mota Ha sabido levantar Y al gobierno americano Ha logrado traspasar Música Música Le metió dos toneladas A un avión comercial Y cuando llega a Tijuana Lo espera la militar El siete arreglo el problema Todo pudo rescatar Música Muchos lo han considerado Que él es el número uno Transporta en todo el país Y en la unión americana Y en la unión americana No se le ha caído nada Su relación es pesada Música Música El ocho, el nueve y el diez Y el dieciocho lo acompañan En puros carros lujosos Siempre lo miran llegar Armonizando la fiesta Julio Chaydez va a cantar Música Música Ya conviví con mi gente Ya me voy a trabajar A gloriar los federales Trancas que yo he de brincar Música Cantaba la flor de Dalia Alegra estaba el mitote Música Iban tendiendo la trampa Para cazar a Armando López El que bajaba las naves En distintos horizontes Música Le sobraban los amores Al rayo de Sinaloa Música No le faltaban billetes Al amor de Sollotita Apreciado por los grandes Y galán de las artistas Música Oiga compadre Medina No apague su celular Que el domingo Baja una vez En el desierto de altar Allá lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Música 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 Con diez balazos de súper Terminaron aquel baile Música El rayito cayó herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Echaron a un boulevard Música El rayo cayó en Tijuana Aquí no lo asesinaron Música Al padre le secuestraron La perra andaba muy brava Al otro hermano mataron Allá por Guadalajara Música Música Medina carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes Medina la va a cobrar Música Reportaban a la base Música Que suenan cuernos de chivo Música Se alertó la militar Un convoy había salido De Culiacán, Sinaloa Música A Mazatlán su destino Música Música El veintisiete de enero Serían las once o las doce Música En residencia colina Los reporteros decían Música Que tienen al JT Música Música Por cosas que no debía Música Música La militar lo acusa Música Por la muerte de un soldado Música Música Pero mi compa Javier Música Nunca se les ha rajado Música Él nunca mata a inocentes Música Música Porque es un gallo jugado Música Música Ese rancho de los llanos Yo nunca te olvidaré Música Música Porque cuando salga libre Música Por ahí me pasearé Música Con toditita mi gente Música Que nunca la olvidaré Música Voy a mandar un saludo Música A todos los envidiosos Música Aunque me encuentre encerrado Música Siempre seré poderoso Música Y en Culiacán, Sinaloa Música Por algo soy muy famoso Música Ya me despido de todos Los que siempre están conmigo Un saludo al M6 Y a mis cachorros queridos Música También a mi compa Lolo Música Música Compadre y mi fiel amigo Música Música Quiero relatar señores Música 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 El corrido El corrido lo dedico A mis mejores amigos A las órdenes del jefe Hacen hasta lo indebido Lo mismo levantan a alguien Que mueven Que mueven algo prohibido Música Música El compa Meluno de ellos Sabe donde esta parado Nunca se le arruga el cuero Lo mismo a mi compa Armando Del pueblo del Tamarindo Del pueblo del Tamarindo Donde se dan buenos gallos Música Mencionando a los valientes No puedo olvidar al Chapo Tampoco al amigo Junior Los que nunca se han rajado Saludos para el Coyote También palgo apomentado Música El compa Charlie es bragado Sabe ganar y perder El cinco es muy serenito Eficiente a toda ley Con su pistola vereta Traidores cuídense bien Música El veinte y también veintiuno Y el viejo se van a ver Quiere que estén bien al tiro A los que ya mencioné Por ahí llegaron rumores Casandra los quiere ver Música No puedo olvidar al quince Muy apreciado también Todo mundo lo respeta Todo mundo lo respeta Porque se ha dado a querer Pregunté a los muchachos Los que lo conocen bien Música Se despiden mis amigos Los números Los números por ahora Cada quien agarra rumbo Pa tierra de Sinaloa Con muchos billetes Con muchos billetes verde Pa gastar con la tambora Música Música Muy contento estaba el viejo Música La vida le sonreía Se sentía muy satisfecho Pues su familia Pues su familia crecía Marchaban muy bien las cosas Todo aquello era alegría Música Música De pronto ya no se pudo Porque los hijos crecieron Fueron de sangre caliente Y en problemas se metieron A cinco hermanos mataron También al viejo le dieron Música Hilario abranjo primero Que la vida fue a perder Después mataron a Sirio Y a Milalito también La muerte andaba en el aire Que no la podían detener Música Más como si fuera poco Lo que le habían pasado En la llave y Federico Por su rival fue emboscado En Tijuana muere lino Y en su pueblo sepultado Música 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 La esposa de aquel buen hombre Hijo una de sus hijitas Anda y ve, dile a tu padre Que aquí tiene unas visitas Dile que no los conozco Que no son de Sollotita Música Música El viejo venía confiado Sabe la traición Los asesinos por pagar Quedan bien con su patrón Le quitan la vida a un hombre Sin tentarse el corazón Sin tentarse el corazón Música 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 Alpante de Sollotita Sus hermanas Vio pasar Llevan flores a sus tumbas Música Del Inusirio y Vidal De Hilario y de Federico También del Viejo También del Viejo Vidal Música Anda alegre la plebada Se ve que les ha ido bien Se ve que les ha ido bien Traen puras locas Del año Tienen comprada la ley Los verdes Hacen milagro Son los que te dan poder Son los que te dan poder Música Se quedó atrás el pasado Y no tendrán que sembrar Ya no usarán Ya no usarán el arado Ni las mulas van a riar Ya no andarán en los cerros Ni la hierba van a piscar Música La hierba ya no es negocio Ya no la quieren comprar Ahora hacemos otro business Ahora tengo un restaurar Eso si da resultado Para dólares ganar Música Música Europa adelante plebes Hay que no volver atrás Enterremos el pasado Música Y más listos trabajar Tengamos mucha malicia Y a nadie hay que quedarle más Música Por Juliakán se pasean Y todos muy bien vestidos Ricardo Torres y el Mario El Polo y unos amigos El Polo y unos amigos De aves cruz y bien trajeados La plebada siempre al tiro Música Ya me despido de todos De todita la plebada Música Y quiero que estén al tiro Si les hago una llamada Es que va a haber más billete Pa' seguir con la pisteada Música Por razones personales no voy a decir su nombre Música Pero en mi canto les digo Que va dedicado un nombre Por muchos es conocido Porque el de nadie se esconde Música Música Me siento muy orgulloso Me siento muy orgulloso En tu suelo haber crecido Y mientras Dios me de vida Tu serán mi preferido Música Es conocido el ranchero Porque ha sido muy inventado Música Muy alegre y muy sincero También muy enamorado En mujeres y dinero Él ha sido afortunado Música Voy a mandar un mensaje Para aquellos envidiosos Música Que pa' todos los traidores Siempre estará listo el pozo Aquel que siempre es derecho También será poderoso Música Cuando te tienen envidia Buscando en perjudicarte Música Hasta de tu misma gente Siempre debe de cuidarte Casi nadie te agradece Que lo saques adelante Música Si te alegro la noticia El día El día que lo detuvieron Yo sé que te asustará Cuando mires al ranchero Paseándose en Culiacán Recorriendo sus terrenos Música Desde el rincón de Guajupa Del estado Del estado De Durango Música Se vino Desde muy niño Cuando tenía siete años Así comienza el corrido Música El que yo le estoy cantando Música Héctor Manuel es un hombre Quinteroso apelativo Música Es amigo del amigo Valiente y muy decidido También es enamorado Música Eso ni dudarlo amigo Música Que golpe es tan doloroso A veces nos da la vida Música Le mataron a su padre Antes de que él naciera Y su madre al tenerlo Música También la vida perdiera Música 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 José mi agüite compadre Le dice mi poliva Música 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 Vámonos a dar la vuelta Música Tomando una cerveza Música Vámonos para el rincón Música Que no todo es tristeza Música Música Cuando anda en Culiacán Seguido lo ven pasar Música Todita la plebada De la vida Disfrutando La gente que lo estima Música Música Y con la banda tocando Música Música Ya se va, ya se despide Adiós, dice a Culiacán Música Se va, pero pronto vuelve A la ciudad capital Héctor Manuel es un hombre Música No se les vaya a olvidar Música 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 Venía rengueando la yegua Traía la carga, la deada Iban sorteando unos pinos En la sierra de Chihuahua En la sierra de Chihuahua Yo no se pa' donde iría En verdad yo no se nada Música Ya debían varios delitos Y los tenían insortados Les achacaban el robo Música Un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Música Se oyeron unas descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos Cantaba un M60 Cantaba un M60 Cacareaba un R15 Y distintas metralletas Música Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Se esperaba una creciente Allí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató al Teniente Música Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Junto con su cargamento Junto con su cargamento Y los guachos en la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Música El rojo no estaba manjo En el riego En el riego se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Música Quisiera aclarar el rollo Pero no está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Y luego esconden el nido Música 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 Vamos enfierrados Busco a los culpables Pa' darle la muerte por lo que ha pasado Son varias cabezas Me traigo en la lista Porque se metieron con mi familia Quisieron pasarse de listos Hoy viene la mía Me hierve la sangre Me tiemblan las manos Pa' calar el cuerno y hacer los pedazos Y aunque se escondan No habrá ni un motivo Yo voy a encontrarlos Me dirán clemencia No voy a escucharlos Cuento con varios respaldos Para vengar a mi familia Traigo un equipo Peinando el camino Para agarrar al enemigo Yo los quiero vivos Ya los ubicaron Los tienen rodeados Todos boca abajo Encañonados Como les dije Yo los quiero vivos Pueblos frente a frente Muchachos tranquilos Ya voy en camino La venganza está cumplida Los zopilotes Ya tienen comida Pues con la muerte No fue suficiente Porque mataron Gente inocente Ya no se enrede